Si la Corte no elige fiscal el tema, hay que llevarlo al pueblo. Esta idea por la que le reclaman hoy al presidente Petro, no obstante, no es suya. Es de Álvaro Uribe, que en 2019 quería que la Corte nombrara a su postulado en la Fiscalía, mientras él espiaba sus conversaciones telefónicas y ellos comenzaban a investigar la parapolítica. Y así como el gobierno tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte, evidentemente los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. Estas palabras que hubieran podido ser pronunciadas por el actual jefe de Estado después de la semana de tensiones institucionales que acaba de terminar fueron dichas por el entonces presidente Álvaro Uribe hace 14 años, el 31 de octubre del año 2009. Yo tengo que cumplir el deber de presidente de la República. Uribe y la Corte Suprema protagonizaban en ese momento una fuerte confrontación por la resistencia de los magistrados a elegir fiscal general de la terna que Uribe les había enviado. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la nación. Respaldado por el enorme poder político que tenía Uribe debido a los niveles de popularidad que le atribuían las encuestas, el presidente no tuvo pelos en la lengua para atacar a la Corte Suprema de ese periodo e hizo lo mismo que los opositores uribistas de Petro le critican al actual presidente, apelar al poder del pueblo. Lo pensé mucho esta semana y dije, el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano. Uribe fue mucho más allá que Petro en su descalificación de la Corte Suprema, llamó a los magistrados, comillas, sepulcros blanqueados. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. El ataque de Uribe a la Corte, siendo él el jefe de Estado, fue su respuesta a la negativa de la sala plena de esa corporación a elegir al sucesor de Mario Iguarán, un fiscal general tan cercano al gobierno de entonces como Barbosa lo fue de la administración Duque. Uribe no pensó en que lesionaba la independencia judicial. Es el gobierno que tiene autoridad moral para que cumpliendo los requisitos de la Constitución pueda presentar la terna del fiscal general de la nación. La Corte Suprema del año 2009 rechazó la terna de Uribe porque estaba compuesta por dos ex subalternos del presidente y por un abogado cercano ideológicamente a su gobierno. Pues mire, frente a este tema del día de hoy, varios congresistas del Centro Democrático viajaron a la ciudad de Washington para sostener una conversación y un encuentro también con estas organizaciones internacionales, esto con el fin de denunciar lo que ellos aseguran es una presión a la Corte Suprema de Justicia para la elección del nuevo fiscal general de la nación. A la ciudad de Washington llegaron algunos congresistas del Centro Democrático con el objetivo de sostener encuentros con organizaciones internacionales en el marco de lo que han denominado un riesgo para la democracia el actual gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Esperamos hablar con la Casa Blanca y la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, con el propósito de denunciar internacionalmente los ataques a la institucionalidad, los ataques a la libertad de prensa, la persecución a la Corte, a la oposición por parte del gobierno nacional. E hizo lo mismo que los opositores uribuistas de Petro le critican al actual presidente, apelar al poder del pueblo. Lo pensé mucho esta semana y dije, el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano.